Ah, es que creo que hay... ¿Te puedes mover un momento? Un poquito Gracias Es que, ¿cómo explicarte esto? Es como que... Como que... Noto que acaricies el caballo En vez de estar subiendo, ¿sabes? Entonces cuando hagas eso ahora Muévete un poco Porque pasan cosas raras Ah, vale, vale Y no me di cuenta Oh, pero no sé También te digo Cuando pasó lo de la señora Que dijese tu nombre Ya fue como... No, 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 no Por ahí no pasó Por ahí no Pero mi pregunta es la siguiente ¿Cómo, ¿cuándo se sabe mi nombre? No lo sé Yo, mientras que no se sepan mis apellidos Espero que no Ahora, también te digo La próxima vez que la veamos La pienso convertir en un queso ¿Cómo estás? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... ¿Qué es eso? ¿No? Bien. Sé que Diablo no es Diablo. ¿Me entiendes? Pero creo que eso mismo lo podemos utilizar a nuestro favor ahora mismo. Sí, pero hablemos eso en otro sitio. ¿Eh? ¿Qué es eso en otro sitio? Sí, sí, sí. Por eso he estado mirando alrededor. Ahora te cuento lo que pasó. Ok, ok. Vale, si sabéis, no me como ninguna piedra ni nada. Eh, sí. Eh, creo que este caballo no... No puedes hacer como haces con todos. Me da a mí. Mierda. O sea, aquí yo creo que es mejor que vayas por... Por aquí a la derecha. En el prado que es... Eh, planito. Aquí, ¿no? Sí. Bueno, aquí abajo o arriba. Que sabes que hay piedras... Eh... Para delimitar todo. Ah, la gusta este sitio. Sí. ¿Sabes que la playita de ahí a la izquierda es súper bonita? ¿La playita? La playita esa que tenemos a la izquierda, allí. Es preciosa. ¿Como tú? Mmm... Yo creo que más como tú, pero... Podemos ir hablándolo. Bueno, es que... Es que mira. Tiene como un risco allí. ¿Sabes? Sí. Si el busque al fondo... Esto por... Al amanecer tiene que ser precioso. Pero vámonos de aquí que hay mucho arbusto y no me gusta. Ya, ya, sí. Eh... Vendremos mejor cuando se solucionen un poco... Las cosas. Sí. Me quedo más conforme con este planito donde no hay tantos arbustos. No hay tantos sitios. Donde... Si en general vemos algo, sabemos que vemos algo. Efectivamente. Igual ayer. Ayer... Eh... Le dio la paranoia a todo el mundo. ¡Que normal! ¡Que normal! Porque... Claro. Era el único con prismáticos y veías a Alex. Eh... Bueno, lo primero. Nos quitamos todo el mundo los chalecos. Todos. Porque... Si no sabes quién es el médico... Es... Jugar a la ruleta rusa. Ok. Bien. Y... Con los prismáticos fuimos mirando porque Alex pió algo en una piedra... Que parecía una persona desde lejos, eh. O sea... Lo entiendo. Pero... Era un... Matorral. Le pegué mi síndrome a Alex. No. Luna, yo te quiero mucho, pero... Lo tuyo es un poco ceguer. Lo de Alex fue paranoia. Porque estaba anocheciendo, estábamos en mitad del bosque... Porque... ¿Sabes? Y... Claro. Eh... Habíamos ido a un aviso... De... Dos personas caídas... Y en cuanto... Encontramos a las personas... Es que lo habían atracado... Dos... Dos hombres... Unas. Y de repente apareció una... Una señora... Obesa... Con un machete. Ah... ¿Es verdad? Claro. Pues te puedes hacer a la idea... Que... En cuanto nos enteramos de que había pasado eso... Era como... Y si nos vamos... Que sabemos que ataca por la noche... Y está anocheciendo. No entiendo. Entiendo, entiendo. Pero adivina... Pues el señor Marshall... Se quiso quedar un poco más. Ah... Vaya. Qué novedad. Al final no pasó nada, pero... Pues... Menos mal que no te pasó nada... Si no ceno Cherif... A la parrilla... Eh... Es solamente el Marshall... El resto estaba de acuerdo con... Hay que moverse... Ok... Ya... Bueno... Por eso he dicho Cherif... Y no Cherif... Eh... Creo que es igual... Eh... Si... 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 Si tú... Si... Si... Si tú... Si... 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 Si tú... Si... Déjalo en agentes... Agentes... Un agente... O varios agentes... Porque... Sheriff... Y sheriffs... La diferencia está un poco... Eh... La diferencia está en... Eh... En cuanto aire sueltes... Entre los dientes... Literalmente... Eh... No, pero... Puede... Puede ser la cosa... Pues... El punto está... Vale... Que esto... Ah... Pero... Luna... Es... Luna está tonta... Ahí voy en la más llana... No lo entiendo... ¿Qué me pasa? ¿Estás nerviosa hoy o qué? Ok... No te voy a mentir... No he tenido un sueño... Muy... Agradable... Eh... ¿Y eso? Si... ¿Puedo preguntar? Eh... Me han venido... Fantasmas del pasado... Para visitarme... En los sueños... Ah... ¿Recuerdas... Cuando te dije... Que... Yo era la hermana mayor? Eh... Si... No soy la hermana mayor... Hay... Dos por encima mío... Dos... Tengo dos hermanos mayores... Bueno... Tengo... Tenía... No lo sé... El caso es que hoy he soñado con... Uno de ellos... Con el que más... Sonido estaba... Si... Que... Me ha dejado tocada... Porque... Generalmente... No hablo... De él... Porque... Es como clavarme... El puñal es en el corazón... No... Me entiendo... Eh... Pues... Cuando nos enviaron al orfanato... Nos... Nos separaron... Y... Bueno... Le perdí la pista... No sé dónde está... No sé si está vivo... No sé si está muerto... No sé nada... Durante un tiempo... Lo intenté... Buscar... Fui al orfanato... Y pregunté... Y me dijeron que... Que... Que deje de buscar... Que es inútil... Joder... Eh... Bueno... Lo siento... Lo siento... Joder... Es... Es... Es horrible... Sí... Bueno... Ya... No te voy a mentir... Por la salud de... Mi corazón... Le... Le di por mucho... Lo siento... No te voy a mentir... Bueno... Mi... Otro hermano... No... Tampoco sé nada de... Tampoco sé nada de... Te Schrute... El... El... El otro no estaba tan unidad... Sí... El... combo se... De hecho es curioso, porque cuando yo nací, nací unos pocos meses después de él, y cuando yo nací le cambiaron el nombre. Pues mi hermano le llamaba, o mi padre le llamaba Sol, mi padre le llamaba Cristian, y cuando yo nací dejó de ser Sol para ser Eclipse, que era prácticamente imposible vernos separados. No hay mucho, pero... Sí... 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 No te preocupes, puedo coger la bolsadez de aquí, puedo coger la bolsadez de aquí. No, entonces de manera yo tengo que parar no comer. Ah, vale. Pues, entonces... Espera un segundo... No. 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 Mira que tengo las vitaminas bien Pero bueno Y aprovechando que he visto a Diablo irse Tiene un trato con los agentes Pero obviamente mi trato le interesó más Entiendo 150 dólares Si la consigue viva y me la entrega O inconsciente Pero el caso es que pueda visitar a un doctor ¿Entiendes? Si Así que bueno Técnicamente la Tendremos Y podremos Hacer cualquier cosa No te voy a engañar En un principio Buscaba eliminarla y ya está Pero No sé Ayer Ayer se cruzaron fronteras que no No Entiendo Así que quiero Quiero saber Qué coño está aquí ¿Qué coño está pasando? En general Yo creo que eso es lo que queremos todos Porque Quiero decir ¿Por qué tú? ¿Por qué no dijo mi nombre? O el de Kira O el de Alex Tuvo que decir el tuyo Bueno Era simplemente Busca Joderte Luego más tarde lo pensé aunque bueno ¿Qué? Eh, no, es que no... Aparte también puede que por algo más tenga sentido que fuera mi nombre. ¿Por? Porque de los que estábamos ahí, la que más relación tiene con la santería blanca soy yo. Y, bueno, generalmente el diablo conceso. ¿Qué digas eso? ¿Justamente aparezca diablo cabalgando? Bueno, lo feo de punta, ¿no? La verdad es que ya estoy curado de espanto. No te voy a mentir. En cuanto se acaben los suministros yo no voy a comprar más. Cuando se acaben los entrenamientos. Básicamente. No voy a poner dinero en el bolsillo cuando ni siquiera me están pagando. O sea, le voy a dar hasta... Llego trabajando prácticamente una semana. Hasta el fin de semana. Sí, por eso te había dicho. Si le habías puesto algún mensaje a tu jefe en plan... Oye, ¿y el pago qué? Exacto. No, se lo diré cuando... si me sigues sin pagarme el fin de semana. Oye, no, ya le diré. Oye, shhh. Eh, que yo aquí de gratis no estoy. Yo... si... si veo que tal intentaré hablar. Ayer hablé con la alcaldía y me dijeron que las denuncias por ese tipo de cosas... Por desgracia la tienen que hacer los propios trabajadores. No. Que el que no sabe, yo denunciaré si veo que no... Sí, 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 sí. Le doy oportunidades. Es que eres demasiado buena. Cuando quiero. Yo al menú solamente he visto de ese lado. No quieres mirar del otro. No quiero. No quiero. Sí, tonta, me he equivocado de Mario. No, 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 no. No, 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 no. El día que haya una plaga o cualquier cosa y se necesiten muchos medicamentos, ese día sería como que... No estaba loco, eh. No estaba loco, gastaba 50 pavos al día, pero ahora todo el mundo puede sobrevivir de nada. Yo juraría que esto ya lo he vivido ¿El qué? Esta conversación Hablamos mucho, así que Puede ser o puede que no Yo juraría que ya lo he vivido No sé, a lo mejor me estoy volviendo loca Es posible, no lo descarto Escúchame, después de todo lo que está pasando Yo creo que tú y yo somos los más cuerdos Y los más locos O sea Creo que después de todo lo que está pasando en la ciudad Ahora mismo la cordura es relativa ¿Qué es estar cuerdos? ¿Estar cuerdos? Claro, quiero decir Yo sé lo que es la locura Pero ¿Estar cuerdos qué es? La locura es algo relativo Pueden cerrarte y dejarte cautivo A nosotros no se os equilibres Como ese pez que anda corriente Porque lo hace Porque le sale de los cojones Gran frase De los primeros días Que nos conocimos Esta frase nos persiguió Por el resto de los años Ahora también te voy a decir Como el señor Tanner Vuelva a decir algo respecto a ti No me voy a contener Una hostia le voy a dar No te voy a contener yo tampoco A lo mejor sería otra de regalo Porque ayer A quien le dio ganas de descuartizarlo Fue a mí Sí, bueno Yo Yo te aviso Yo no me voy a cortar Ni un pelo Como se me cruza el cable No me voy a cortar ni un pelo Es decirle Escúchame, maricona Sale mi puto nombre Así que está putamente claro Que yo estoy metida en el ajo Básicamente es el plan ¿Y si sale? Pues si sale Muy posiblemente Entre ella y yo La inflemos a tiros Efectivamente Porque fue lo que pasó ayer Básicamente Sí O sea Salió y nos pusimos en coordinación Para inflar latidos Efectivamente Ya fue como Bueno Que si hace falta meterle un machetazo A alguien en el cuello A mí el pulso no me tiembla No, no A mí antes sí Pero ahora no Sinceramente A mí en ese caso Nunca me ha temblado Ya lo he visto Lo note Te diste cuenta ¿No? Vale Ok Sí Es como que me tuve que cortar el pelo Por algo parecido Ah, entiendo Sí Es cierto Pero es que Me dije Yo tengo más cara de preso que ella Creo que Mejor Mejor doy Unos años de De mi vida Porque esté bien Sí, está bien Cuando quiero Cuando te enfadas también No sé No sé qué vista de bonito Pero Gracias Desde mi punto de vista Era bastante bonito Desde la señora Bueno Ella sabrá Luego discutí con Kira Es verdad Discutí con Kira ¿Qué pasó? Que esto se vea Porque no Vio Lo bonito No sé si me entiende Claro Entonces Discutió conmigo Y al final Espérate Déjame sacar La bola de cristal Dijo algo Como Se tiene que poner En la cárcel Sí O algo así De hecho Sí A ver Si es que se ha divino Claro O sea Yo le puse Un ejemplo Que A ver Sé Sé que no es el mismo Pero Es para que lo entendiese Que era Si en vez de Luna Hubiese dicho Alex Que hubieses hecho ¿Qué hubiera puesto Como una fiera? Sí Según ella No Pero No No se lo cree Ni en ella Básicamente Uy Otra vez El palo Que percastado Es que No se Me gustan Me gustan Me gustan El palo Yo que sé O decir Me gustan Los palos Dios mío Qué mal pensable A ver que no te juzgo A ver Los palos son bonitos Pero Sí A ver Yo en España Le hacían Rebequitas De Punto Bastante divertido La verdad Encontrarte un árbol Con una rebeca Que el árbol pasaba frío Pobre árbol El caballo es súper buenito La verdad es que el caballo es súper buenito Tiene una resistencia Que te cagas Ay Qué infarto más ¿Cuál es el problema? Hola ¿Cuál es el problema? Que está bien Cariñoso Sí Imagino Como de cariñoso Me lo puedo permitir Ahora mismo No No De hecho ahora sí Ahora que lo pienso Tengo Seis Seis Cien Dos Y algo Ahora 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 Sí Ahora Dicha ahorra Pero bueno Perdón La sordera ¿No? Sí Es que ayer Pegué tantos tiros Que te dejaste un Ayudo Todavía